Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. Justin Quiles, bienvenido a Argentina y bienvenido a Cultura D. Gracias. Ya la tercera vez en Argentina. Por acá, trabajando, elaborando en lo nuevo, emocionando todo lo nuevo. Contento, agradecido de estar aquí. Varios, varias presentaciones también que tengo. Tengo dos hoy día viernes, mañana tengo cuatro presentaciones. Así que están todos invitados a que vayan a ver a Justin Quiles en vivo. Bienvenido, bienvenido. Te cuento, hay un montón de gente del otro lado nos estuvo llenando de mensajes, preguntando de todo. Te cuento algunas rapiditas que nos estuvieron mandando. Primero que nada, las chicas que quieren saber si estás de novio, si estás casado, si estás... Tu relación sentimental. Mi relación sentimental. Fíjate, estoy soltero. Estoy soltero ahora mismo, soltero sin compromiso, solicitando. Así que la solicitud... Ah, arroba... No, mentira. No tengo novia hasta el sol de hoy, pues estoy enfocado, pero mis novias son esas fanáticas que están haciendo esas preguntas, así que ustedes son las novias mías. Ahí ya saben, ahí están prendidas, todas tienen su oportunidad. Yéndonos un poquito más, sobre todo, a los fanáticos tuyos, porque además de las chicas que están como locas como vos, también tenés un montón de seguidores fanáticos. O sea, de tu música más que nada, de tus shows, de tu arte. ¿Qué se viene de nuevo de Justin Kiley para todos los fanáticos? Fíjate, pues, lo nuevo que estamos promocionando ahora es la trilogía, que es el disco nuevo. Es un concepto de tres temas donde sale pendiente de usted, sale Monstruo y sale No Quiero Amarte, que es el sencillo oficial, que es el sencillo que estoy promocionando junto a Zion y Lennox. Que Zion y Lennox, pues, son unos artistas que llevan más de 15 años de trayectoria, muchísimos palos, muchísimos hits que tienen en la radio, este, nada. Y para mí, pues, siempre he querido trabajar con, siempre quise trabajar con Zion y Lennox, y ahora que se me dio la oportunidad, pues, es más que un honor poder trabajar con ellos en este tema y en este nuevo proyecto de la trilogía. ¿Algún artista con el que digas todavía me faltaría, quisiera algún día poder trabajar, armar un tema, compartir tarima, como dicen ustedes, o escenario, como decimos acá? ¿Algún artista con el que quieras trabajar? Claro, no, faltan muchísimos artistas. A mí me gustan las colaboraciones, he colaborado con muchísimos artistas y todavía voy a seguir colaborando, pero entre ellos, este, déjame ver, obviamente falta Yankee, que es el papá, este, un Don Omar, que lo respeto mucho por su trayectoria, quien más. Este, de mi género, así como tal, pues, ya he trabajado con casi todo, nuevamente con J Balvin, me encantaría trabajar, que ya lo hemos hablado, para trabajar nuevamente algo, algo nuevo. Este, y nada, por ahí, por ahí sigue la lista, y de otros géneros también, me encantaría trabajar con muchísimos artistas. Ah, Paul. ¿Te imaginabas en tus comienzos, cuando recién arrancabas con la música, todo este éxito, trabajar con todos estos artistas, que la gente se vuelva así loca por vos, tanto otros fanáticos como las chicas también? Fíjate, pues, siempre tuve claro que iba a llegar el momento, pero no sabía cuándo iba a ser, y nada, y uno se sorprende como quiera, pues, uno no se espera, pues, que estas cosas le pasen a uno. Bueno, agradecido con Dios por las oportunidades que me ha dado en la vida como artista, agradecido con esos fanáticos también, que siempre están apoyándome día a día, escribiéndome a las redes, me esperan en los arios vueltos, mi llegada, mi fan club de Argentina, los quiero mucho. Gracias por el apoyo a mi fan club, este, y todos los fan club a nivel mundiales, muchísimas gracias por el apoyo y todo lo que hacen por mí. Impresionante. Hablando un poco, que estábamos hablando recién de tus comienzos, ¿cuáles son tus influencias a la hora de hacer música? ¿En qué te inspirás, digamos? Fíjate, hay muchos géneros que me han influenciado, no tan solo uno, pues, escucho salsa desde pequeño, merengue, bachata, que se escucha en mi casa, obviamente mi madre cuando iba a limpiar ponía todo ese tipo de canciones, especialmente los domingos, el reggaetón, pues, crecí escuchando reggaetón underground, desde el chamaquito, artistas como Don Chesina, Cavalucci, Yankee, que era uno de los pioneros, BB Queen, BB Raster Gringo, Plan B, todos esos artistas que empezaron este movimiento, te lo respeto muchísimo y fueron inspiraciones para mí. También, pues, todos esos artistas, como quien dice, de hip hop también de los 90, los escuchaba, yo soy un batido de toda esa generación y de todos esos géneros musicales. ¡Ah, full! Volviendo un poco con las preguntas que mandó la gente, una de las que nos llamó más la atención es la gente que te pregunta alguna anécdota graciosa o alegre que tengas de algún show, de alguna participación, de alguna grabación, alguna anécdota tuya que vos digas, esto no me lo olvido más. Te puse en una frete. Impresionante. El tema que vos digas, ¿este fue hasta acá mi mejor tema o el que más me gustó? Bueno, uno de los temas que me dio a conocer a nivel mundial fue el orgullo, fue uno de los temas más importantes de mi carrera, porque fue el que hizo, como quien dice, el break a nivel mundial. Y nada, pues, yo siento que es uno de los temas que sigue siendo uno de los temas más fuertes, que llamo el orgullo. Ahora que mencionabas un poquito esto de la nivel mundial. ¿De acá salís de Argentina y qué te espera del resto de la gira? Digamos, ¿hacia dónde te sigue el rumbo? Pues estuve en Chile, de Chile vine a Argentina, de aquí me voy para República Dominicana, a grabar un video con Moza en la Parra, de República Dominicana regreso unos días a mi casa, creo, creo, no estoy seguro, creo que regreso unos días y de ahí me voy para Europa de nuevo, que tengo una gira en Europa, voy a estar en Italia, ya en ciudades como Roma, en Milán, voy a estar también en Amsterdam, voy a estar en Alemania, en un festival en Alemania, así que muchos países que nunca pensé visitar, voy a estar visitando. Todo un sueño, todo un sueño. Claro, todo un sueño y me encanta visitar países y conocer diferentes culturas. ¿Algún sueño que tengas por cumplir o alguna meta a la que vos digas, me gustaría algún día llegar a cumplir esto? Fíjate, pues, una meta así final, pues, obviamente quiero ser uno de los artistas más reconocidos en el mundo, me encantaría dejar un legado y el día que yo no esté, que mi música siga viviendo otras generaciones y generaciones. Eso es lo que me encantaría que pasara con mi música. Impresionante. Para la gente, porque tenemos millones de seguidores tuyos, pero también hay mucha gente que a través de estas canciones nuevas tuyas te empieza a conocer. Te pedimos todas tus redes sociales para todos los que están viendo la nota. Claro que sí, me pueden seguir a mi Twitter, mi Instagram, arroba jquiles, 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 el Twitter en el Instagram, el Facebook, jquiles también, el que está verificado, y en todas las plataformas digitales pueden conseguir mi música, Spotify, Apple Music, que sí, Deezer, por ir para abajo. En todas las plataformas digitales ya estamos disponibles con la trilogía y el sencillo nuevo No Quiero Amarte. Impresionante. Hablando de las canciones nuevas que vos tenés a la venta, tanto en internet como en CD y todo. ¿Algún consejo para los chicos que están empezando así fanáticos tuyos y que quieren llegar a ser como vos y grabar canciones y poder vivir de la música? ¿Qué les aconsejarías? Fíjate, pues siempre le digo a todos, no tan solo en ser músicos, lo que tú quieras hacer en la vida, tienes que enfocarte, tomar buenas decisiones, es muy importante las decisiones, a veces una mala decisión puede arruinar la carrera, puede cambiarte el recorrido, así que mucho enfoque, mucho esfuerzo, mucho sacrificio sobre todo, hay que hacer mucho sacrificio. Tienes que dejar cosas que a lo mejor no quieres dejar, tienes que dejarlas atrás, así que nada, enfócate, pon la mente y el corazón en una línea y dale por ir para abajo. ¿Algo que has tenido que dejar por la música? Claro, muchas cosas, el hogar de uno, uno lo tiene que abandonar, uno llega rara a la vez a su hogar, hasta la familia también, la familia pues a veces hay meses que uno no las ve, si eres muy apegado a tu mamá o tienes hijos, yo no tengo hijos, pero si tienes hijos pues tienes que saber que los vas a ver muy poco, que vas a ver muy poco a tus familiares, así que pues son cosas que tienes que saber y tener en mente. Claro, la balanza digamos, esto es lo difícil y lo lindo, ¿qué sería para vos lo que vos decís, esto fue lo mejor que me pasó gracias a la música? Lo lindo es conocer pues diferentes culturas, saber que tienes fanáticos a nivel mundial, que se convierten en tu familia, conocer, pues ya dije cultura, comida, un poco de todo, cantar alante de públicos maravillosos, sentir esa energía del público que te hace sentir como un superhéroe, todo eso es muy especial y muy bonito. Impresionante, bueno te vamos a ir dejando, sabemos que tienes muchísimas entrevistas, muchísimos shows, hoy vas a estar, me contaste, hoy vas a tener dos shows. Sí, hoy tengo dos shows, uno en Museo y otro en Privi y mañana regresamos a Museo, también en Mágico, en Go y en Radio Estudio, mañana tenemos cuatro, así que todos están invitados. A full ahí todos prendidos con vos. Y por último entonces te pedimos un saludito para Cultura de nuestro programa, que seguramente vamos a estar cubriendo alguno de todos esos shows también. Un saludito a mi gente de Cultura, de parte de Justin Quiles. Muchísimas gracias. 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 Cultura de, simplemente, tu mejor previa.